Hola a todos y a todas, vamos a bañar a Pumba, que como sabéis Pumba llegó también en un estado lamentable, he hecho una pena y como tiene Lismania le tenemos que dar baños cada pocos días y es un perrito además muy bueno, vamos a bañar, una pumbita, los demás jugando fuera y tú al baño. Vamos a enjabonarte, a ver, estamos bañando a Pumba, Pumba es un perrito maravilloso que llegó en un estado lamentable, le trajimos desde Murcia y lleva con nosotros ya como un mes, un mes en el que le estamos tratando, cuidando y es un perrito que llegó con la piel fatal. ¿Por qué llegó con la piel fatal? Porque Pumba tiene Lismania y tiene una Lismania que le afecta bastante a la piel, tiene Lismania cutánea, Pumba está además con medicación tanto oral como medicación inyectable y también le estamos echando unas gotitas en los ojos porque como veis los tiene muy secos y le salen de bañas y es un perrito chiquitito, no pesa mucho, pesa unos 4 kilos y pico, llegó con todo el cuerpo muy mal y ahora el cuerpecito lo tiene ya bastante bien de pelaje y le queda todavía las orejas que es lo que suele tardar más en los perros con Lismania y le queda también recuperar pelaje en la carita. Le estamos bañando con un champú especial para pieles que son sensibles, es un champú que nos va muy bien, además nos lo dona un laboratorio maravilloso y gracias a ese champú podemos lavar a los perritos que tienen la piel fatal con un producto de calidad. Mirad, además es súper bueno, Pumba se porta muy bien, es muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito y el pobre ha sufrido mucho, es igual que una perrita que rescatamos que se llama Naya que también llegó con la piel fatal y él llegó pues al poquito tiempo, le estamos medicando y esperamos que con la medicación que le está haciendo muy buen efecto, pues sea un perrito que dentro de poquito pues pueda buscar familia y ser feliz. ¿A que sí, enano? ¿Qué quieres, enano? ¿Enano? Era muy chiquitito. Pues ahora lo que hacemos es dejarlo un ratito con el champú, nos estamos aquí con él. Este champú lo que hace es hidratarle la piel y luego cuando ya lleva pues unos 15 minutillos con él ya le volvemos a aclarar y así repetimos el paso dos veces y esos dos enjabonados lo que hacen es nutrir la piel y cada poco tiempo pues vamos mejorando esa sequedad y vamos haciendo que Pumba tenga menos picores. Venga Pumba, vamos a esperar esos 20 minutos. Pues Pumba ya está bañado y ahora lo que va a hacer es ir a jugar con sus compis que son un montón de perretes como él, que están creando una familia, ellos están mejor que él pero él se lo pasa pipa jugando con ellos, así que se va al parque y se va a divertir un montón. Venga, enano, a jugar. Vamos chicos, con Pumba, que ya está bañado. ¡Hala, a jugar! Y así un día más, una tarde más aquí jugando con ellos, disfrutando y ayudando a tantos animales como Pumba que necesitan una oportunidad. ¿Te gusta cómo te has quedado Pumba? ¿A que sí? Te has quedado muy bien. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola chica! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chica? Que sí, tú también vas a encontrar una familia. ¡Hala chica! ¡Gracias!